Lo nuestro es iniciar esta jornada con dos partidos, ganar o ganar es lo que necesitan estos dos equipos que no terminan de encontrar su camino, Mazatlán contra Atlas, más tarde, la frontera tiene preparada una fiesta cuando reciba a los gallos, que necesitan evitar más caídas, Xolos contra Querétaro, viernes, la de inicia, a las 7-6 Centro 4 Pacífico, por TUDEN.